Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Hoy es el tercer encuentro con todos los chicos, así que estamos ajustando el temario. En el día de hoy terminamos todo lo que son las normativas de todas las vacunas del calendario nacional de vacunación y también hablamos aspectos de vigilancia epidemiológica, de cómo pensar en la sospecha de un caso sospechoso, de poder actuar rápidamente, de tener un sistema de vigilancia que sea oportuno, que sea sensible para detectar los casos bajo sospecha y cómo podemos nosotros con la vacunación poder realizar acciones de bloqueo para impedir el inicio o la formación de casos secundarios de esa patología. Así que contentos porque desde el primer encuentro y ya hoy con el tercero, siempre la misma cantidad de chicos, nadie se bajó, así que se ve que están tentados por el temario. Eso a nosotros también nos da mucha satisfacción de poder ver que siempre la sala está llena y los chicos participan, cuentan sus experiencias y la verdad que se hace un ida y vuelta bastante importante. Hoy también en uno de los temarios es el programa antirrábico, que es tan importante, por eso me acompaña el doctor José Capurro, que es el referente del programa antirrábico y también todo lo que tiene que ver con las enfermedades zoonóticas y vectoriales. ¿Qué es lo más importante que la gente debe saber con respecto a las vacunas antirrábico? Bueno, estamos entrenando a las profesionales de la salud para saber cómo dirigirse o cómo actuar ante los distintos casos de un tema tan sensible como es la rabia. Así que, bueno, lo fundamental es hacer las labores de prevención, tener en cuenta que todos los animales se deben vacunar, todos los animales, gatos y perros se deben vacunar. Y bueno, y ante el caso de una mordida, consultar a su centro antirrábico correspondiente para tomar las acciones necesarias. Dentro de una tenencia responsable, como hablamos habitualmente de los animales, la responsabilidad también está en brindarles las vacunas. Exactamente, esa es la responsabilidad. Recuerden que la vacuna antirrábica en los perros y en los gatos es la única vacuna obligatoria para los propietarios. Y también tener en cuenta que los profesionales actuantes son responsables de las observaciones antirrábicas. Así que hay que tener mucho en cuenta eso porque ante un caso hay que tomar acciones y las acciones también hay que respaldarlas con un profesional. ¿Cómo lo ha tratado el alumnado aquí con los profesionales o los enfermeros? Estamos por comenzar, así que vamos ahora a conocerlos y bueno, vamos a comenzar con el curso. Creo que es un tema muy interesante y siempre da que hablar y da discusiones. Por eso lo tomamos a última hora de la mañana porque después terminamos en preguntas y charlas. ¿Cuál es la principal discusión que se da en estos casos? Los perros sueltos, los perros de la calle, las observaciones, esas cosas. Y ahora muchas preguntas sobre los murciélagos también. Bueno, murciélagos que también se ha puesto un poco de moda, ¿no? No es que estén de moda, siempre hubo. Lo que pasa es que ahora hay una mayor vigilancia, entonces hay una mayor aparición de murciélagos positivos, entonces eso sensibiliza a la población. Pero estamos dentro de la media de murciélagos positivos que siempre se encuentran. Bueno, los chicos tienen que prestar atención porque después se viene el examen final donde habrá que aprobar, ¿no? Estábamos justo analizando la fecha tentativa que creo que va a ser el 10 de mayo, que creo que es viernes. Hablaba en voz baja y uno de los chicos me escuchaba y se asombraba que ya venía la fecha, el tiempo pasa rápido y desde que iniciamos ahora estamos ya casi pensando en el examen. Pero bueno, esto tiene que tener un marco, además del marco teórico y el aprendizaje, la parte didáctica tiene una normativa. Yo a los chicos les dije que esto es una responsabilidad, venir, participar, cumplir el horario, tener asistencia perfecta y también, por supuesto, dar un examen para poder justificar que uno en realidad vino no solo a escuchar y aprender sino también eso en una evaluación también se pone de manifiesto. Gracias por ver el video. Maipú en concierto presenta 13 de abril, Simón Fay. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Teatro de la Sociedad Italiana, sábado 21 a 30 horas El Hospital Municipal Raúl Montalverne se sigue renovando permanentemente desde el exterior del edificio hasta sus instalaciones internas adquiriendo equipamiento, mejorando la atención mediante la digitalización del sistema de turnos. Todo esto se logró trabajando en conjunto con diversas comisiones directivas que han brindado su dedicación y esfuerzo. Invitamos a que te sumes a la cooperadora del hospital y juntos continuemos con esta transformación. Hospital Municipal Raúl Montalverne, municipio de Maipú. En Maipú contamos con un plan sanitario abocado a la salud de nuestros niños. Un gran equipo de 10 especialistas de clínica pediátrica y 4 subespecialistas pediátricos. Los niños trabajan cada día en los diferentes centros de atención, instituciones, CAPS y hospital acompañando a los niños en cada etapa de sus vidas para poder brindarles sus derechos mediante la prevención, atención, control del crecimiento y desarrollo. El principal objetivo de este equipo es lograr el bienestar infantil y asegurar los derechos del niño. La niñez es la etapa más importante del desarrollo humano. Secretaría de Salud y Acción Social, municipio de Maipú. Bueno, ahora que se digitalizó el servicio de rayos tenemos la practicidad de no usar tantas placas. Nos permite una imagen de mayor calidad con la posibilidad de ampliar las imágenes para poder observarlas con mayor detalle. Y eso a nosotros también nos ayuda porque hay una mayor nitidez y por otra parte la rapidez con que las radiografías se emiten al día de hoy. Todo esto nos permite a nosotros con una mejor calidad de visión poder tener un resultado más fidedigno, por supuesto, y acertar también tanto en el diagnóstico para después luego ir al tratamiento de alguna patología que nosotros estamos buscando en el paciente en cuestión. La agilidad que te da que vos te sacás una radiografía y al instante la podés ver en los distintos lugares del hospital a nivel de pediatría, a nivel de rayos, a nivel de consultorios externos y a nivel de internación de clínica médica. Esto es un sistema que se ha implementado en el hospital y que ya está en total funcionamiento. Desde el área de bromatología seguimos trabajando para cambiar la calidad de vida de tu mascota con vacunación y castración de perros y gatos, la implementación de chips para perros, atención veterinaria y casos de perros potencialmente peligrosos y entrega de libretas sanitarias. Además, seguimos con las tareas de control de plagas, con entrega de cebo para roedores y aplicación de larvitrampas para mosquitos. También seguimos haciendo análisis de triquinosis, tan necesario para nuestra sociedad. Más información en San Martín Sur 406 o al teléfono 421-000. Dirección de Bromatología, Subsecretaría de Producción, Municipio de Maipú. Producción de Bromatología, Subsecretaría de Producción, ¡Suscríbete al canal! De la calle Tucumán, esta es una de las arterias que estaba faltando en el mar de Maipú Y bueno, feliz de seguir trabajando y seguir generando más luminarias para toda la comunidad de Maipú, Las Armas y Santo Domingo ¡Hermoso como queda! Sin dudas, maravilloso, la verdad que queda como de día ¡Ay, me encantan, me encantan! Es un adelanto muy lindo, que se sigue así, me gusta mucho y bueno, los felicito Me parece extraordinario en todo sentido, en iluminación y en seguridad, ¡excelente! ¡Suscríbete al canal! Bueno, desde el municipio de Maipú tenemos la alegría de volver con el ciclo de música este año con nuestro Maipú en concierto 2019, el cual estará a cargo la apertura del mismo de nuestro cantante Simon Fay nuestro querido Simon Fay, que hará un repertorio en el cual estarán sus artistas favoritos en su voz Así que el 13 de abril, en el Teatro de la Sociedad Italiana, estaremos viendo este show, este lanzamiento y primer concierto del ciclo Maipú en concierto 2019 donde Simon Fay será el dueño del escenario, el dueño de la noche y, como no, los maipuenses allí acompañándolo para ver su show y ver qué nos depara este Maipú en concierto 2019, que como venimos ya organizándolo con un estilo de diferentes géneros que pasarán en estas ocho noches para todos los gustos y, como siempre decimos, tomarse, empoderarse de estos lugares, de estos espacios conocer, por ahí no me gusta tal estilo, pero bueno, si no lo conozco no puedo opinar empezar a seguir, no empezar a seguir, ahondando en estos artistas que nos visitan en estos artistas que tenemos el privilegio de poder escuchar y disfrutar en estas noches de Maipú en concierto e invitar a un amigo, invitar a alguien más para que también se sume a esta movida nosotros desde la Secretaría de Cultura, siempre felices por la cantidad de público que nos acompañan y muchos que se van tomando el hábito y se van sumando y ya lo esperan año a año para poder disfrutar de estas noches de grandes artistas en la cual se viste el escenario del Teatro de la Sociedad Italiana para el ciclo de música popular Maipú en concierto los esperamos para disfrutar juntos de lo que son las noches de música de Maipú en concierto hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro